1.29.07 fue el tiempo que dejó registrado el venado, turno para JC Herrera, si lo supera seguirá luchando por su segunda medalla de salvo conducto dominical, pero recuerden que todo estará en manos de Kelvin, no es rentería porque él cerrará esta ronda final. Listo JC, 3, 2, 1, arrancó el velocista mexicano, comprando los obstáculos, ya va a llegar al cilindro, Mac, Mariana y Shai acompañando al hombre que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, el año que viene unos Juegos Olímpicos que van a disfrutar por la señal de Telemundo. Ya está liberando el aro, empujando el otro aro, lo atraviesa, muy buena velocidad, muy buen ritmo, a ver si es satinado en la puntería, el tiempo que dejó venado, fue bastante rápido y debe rozar la perfección JC. Medio, medio. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Esa es! ¡Esa es! Primera adentro. Dispara la segunda, se le fue muy larga, un poco menos de fuerza. Acomoda JC, cayó la segunda en posición, ¡ojo que va bien JC! ¡Vamos! Si es preciso en el baloncesto, podría superar al venado. ¡Eso! JC, adentro, ahora sí. ¿Y cómo se lo ha gozado JC? Menos, 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 menos. Una adentro, 10 segundos le quedan. ¡Ahí vamos JC! ¡Dale, dale, 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 dale! Debe correr, le quedó la otra pelota atrás. El venado se frota las manos. ¡Se le acabó el tiempo a JC Herrera! Pudo superar a venado, pero no lo logró. Y vamos a ver qué hace Kelvin, no es rentería. ¿Qué te dije? No, pero el tema me usó. ¿Qué te dije? Que me iba a ser payasado, ¿verdad? ¡Ah! Que me lo iba a tomar seriamente. ¿Pero y esto? Pero lo metiste. Es que ya sabías, como que ya habías ajustado, ¿no? Kelvin, estás próximo a saltar de nuevo a la pista. JC ya está por fuera, vas en contra del venado. Bueno, mexicano contra mexicano, pero la pregunta es, ¿para esta oportunidad podrá el vaquero dominar al venado? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que lo hizo muy rápido. Vamos a tratar de ajustar un poco en el circuito, tratar de ventajarnos ahí. Y bueno, y concentrarnos más en el tiro que está un poco, tiene su estrategia ahí. Tiene su, es un poco tricky, pero vamos a darlo todo. ¿Entras con presión o entras relajado? No, estoy tranquilo, estoy tranquilo, este, depende del resultado, igual si gana él o gano yo, es lo mismo, hay que divertirnos y ya dale con todo. Bueno, ya tienes tres medallas, sería la cuarta para tu colección. Vamos a ver. Bueno, pues mucha suerte y gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.